Alexa, ¿le subes? Alexa, súbele más. Hola a todos, buenas noches. ¿Cómo están? A ver... Es la primera vez que Betty hace un Instagram Live, así que todavía no sabe ni cómo lo tiene que hacer. Estoy buscándola para que hagamos estos cinco minutos de meditación, de diferentes poses de yoga, para relajarnos. Ay, la verdad es que ahorita sí lo necesito, estoy. Gracias, Jor. Así, con mi cara de... Ahora sí que lista casi casi para dormir. Hola, Vane, ¿cómo estás? A ver, espérenme, que no les sale la opción de... A ver, aquí seguimos. Oigan, pues mañana vamos a tener una plática de los aceites esenciales y las emociones. Este, de cómo podemos ayudar a nuestras emociones, a encontrar un balance, a estar más tranquilas en el día a día, con todo esto que está pasando, ¿no? Que muchas nos está entrando como esta ansiedad, este miedo, estos pánicos, este... De lo que pueda pasar con nuestra familia, de todo lo que estamos escuchando en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, va a ser con el apoyo de dos de mis friends preciosas del equipo de Doterra, este... Mami Punto Esencial, nada que me sale, el Mami Punto Esencial, este... Que es Rebel, la que nos va a estar hablando de los aceites esenciales, especialmente enfocados en las emociones. Y, antes de eso, vamos a tener, este, media hora de yoga. Esto va a ser nada más una como empapadita de la clase de yoga. Vamos a ver si ya se conectó Betty. Ya. Este... Van a ser cinco minutos, un poquito para que vean parte de lo que vamos a tener en la clase. Y otro poquito para que nos relajemos y nos preparemos para dormir, para que empecemos a entrar en este mood de tranquilidad. Y, bueno, nada mejor que las posiciones de mi queridísima amiga Betty Araiza para que nos ayude con el yoga. Este... No estuvo difícil, ¿no, amiga? No. Solamente le puse el request. Thank you. Me están, a ver, preguntando... ¿Se les soltó el estómago cuando les salían los dientes? Pues, algunos sí, se les suelta la pancita. Este... Otros sufren, no sé, de diferentes cosas. Este... Con Dyson en la pancita les ayuda muchísimo y lavanda en los dientes también les ayuda. Bueno, ahorita vamos a aprovechar este momento para tener nuestros cinco minutos de relajación con estas posiciones de yoga que vamos a tener. Y después, si quieren, platicamos otros cinco minutitos antes de irnos porque yo sé que voy a acabar muy relajada y necesito dormir. Así que, Betty, estoy en tu espacio. Muchas gracias. Pues, muchísimas gracias a todos por sintonizarme este live. Espero que estén encontrando maneras divertidas y diferentes de hacer las cosas que más nos gustan. Sé que son tiempos difíciles, pero sinceramente la verdad es que creo que hemos sido una generación o generaciones muy consentidas comparado con otras cosas que han sucedido en otros tiempos. Y no estamos acostumbrados, ¿no?, a no tenerlo todo, no tener todas las posibilidades. Pero creo que al mismo tiempo también somos afortunados porque tenemos chance de buscar maneras divertidas, creativas, de hacer otras cosas. Y de hacer también cosas que hemos dejado de hacer, pues, porque hay mucho ruido a veces afuera. Entonces, bueno, vamos a, como les había dicho, vamos a hacer una pequeña secuencia rápida de no más de cinco minutos. Bueno, igual un poquitito más si nos engolucinamos en las posturas. Pero está bastante rápida, bastante fácil de hacer. La pueden incluso hacer en su cama, pero bueno, yo lo voy a hacer aquí. Y vamos a hacer muchísima introspección, vamos a hacer muchísima conciencia en nuestra respiración y en cómo se va sintiendo nuestro cuerpo. Y al final de esta rápida secuencia van a sentirse relajados y pueden irse a dormir perfectamente. Entonces, vamos a empezar en esta postura, postura del héroe o postura japonesa, también la pueden llegar a escuchar. Vamos a llevar nuestras manos arriba de las rodillas, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inhalar y exhalar. Cada postura de la que hagamos vamos a durar, vamos a hacer cinco respiraciones. Y estas respiraciones vamos a inhalar en cuatro cuentas, vamos a mantener el aire en tres y vamos a exhalar en cuatro cuentas de nuevo. Algo muy importante para estar tratando de concientizar durante la práctica, ya sean cinco minutos, media hora o hora y media, es activar algo que se llaman los bandas. En este momento no voy a profundizar en el tema de bandas, pero la manera de activarlos es el primer banda, que es al nivel del pubis, vamos a imaginar como que los higiones o los huesitos en donde nos sentamos se quieren juntar. Obviamente no los vamos a lograr juntar, pero es esa sensación, o más coloquialmente hablando, los activamos si aguantamos las ganas de ir al baño. Ahí activamos ya el primer banda. El segundo banda se activa al llevar el ombligo a la espalda. Y el tercer banda lo vamos a activar llevando la barrilla al pecho. Ahí nos vamos a quedar. Voy a llevar las manos, como habíamos dicho, arriba de las rodillas y vamos a hacer cinco respiraciones. Empiezo, inhalo. Uno, dos, tres, cuatro. Mantengo ahí. Uno, dos, tres. Exhalo. Uno, dos, tres, cuatro. Inhalo una segunda vez. Uno. Mantengo. Exhalo. Tercera vez, inhalo. Exhalo. Inhalo cuatro. Y exhalo. Abro los ojos. Voy a pasar mi peso hacia enfrente. Voy a alargar los brazos. Y voy a poner las manos al frente, lo más al frente que llegue. Voy a soltar mi frente al piso. Y voy a tratar de que al mismo tiempo que estoy lo más adelante que pudo con mis manos, de llevar mis esquiones o mis pompas hacia los talones de mis... Peti, no te vemos. Estás muy oscura. ¡No! ¿Qué hago? A ver, voy a tratar de prender talos brazos. ¿Se ve mejor? Bueno, no estoy ahí, pero... ¿Se ve mejor? Sí, un poquito. Ok. Cool. Va. Entonces, bueno, estamos en la postura del niño, pero en la postura del niño activa. O sea, sí, sí, es de descanso, pero también quiero alargar mi espalda porque llevo mis esquiones al piso, pero también adelanto mis manos lo más que pueda y llevo mi frente al piso. Y ahí me voy a quedar cinco respiraciones. Hinalo. Una. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cuatro. regreso lentamente mis manos voy a poner mis manos al frente de mis rodillas un poquito adelante voy a pasar por cuatro puntos voy a pasar mis piernas hacia atrás un poquito y voy a llevar mi cadera a la altura de las muñecas esto pues vamos a hacer un perro mirando hacia arriba es importante poner los empeines en el piso sacar la cadera llevar mi mirada hacia el techo es importante también que los los hombros no estén pegados a las orejas sino que empujo con mi hago presión con mis muñecas con mis palmas de las manos en el piso alargo y me quedo ahí cinco respiraciones ya llevamos como dos entonces inhalo una tercera vez inhalo exhalo inhalo cuarta vez exhalo inhalo una última vez exhalo regreso voy a pasar por cuatro puntos y regreso voy a llevar mi rodilla derecha a la muñeca derecha mi rodilla izquierda a la muñeca izquierda llevo mi peso hacia atrás y voy a estar sentada con las piernas cruzadas ahí voy a llevar planta con planta a una posición de mariposa llevo mis manos a los tobillos y dejo que las rodillas caigan naturalmente pueden estar aquí pueden estar acá pueden estar acá siempre cuando sea su máximo no más no menos está perfecto recibimos los mismos beneficios cada quien tiene sus propios rangos de movimiento y estos van a ir mejorando cambiando conforme ustedes sean consistentes con su práctica ahí lo que vamos a hacer es redondear la espalda desde el coxis hacia las vértebras y igual nos podemos quedar aquí o podemos buscar el objetivo final es llevar la coronilla puede ser al piso o a los pies y ahí me quedo en mi máximo que repito puede ser aquí o puede ser acá cinco respiraciones inhalo 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 dos inhalo 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 cuatro inhalo cinco regreso lentamente voy desdoblando la espalda al centro y ahí voy a soltar mis piernas hacia el frente me voy a acostar boca arriba voy a doblar mis piernas y voy a llevar las caderas hacia arriba en un puente llevo las caderas lo más arriba que pueda rechazo el piso con las plantas de mis pies entrelazo mis manos y también empujo con mis brazos el piso y me quedo en ese puente cinco respiraciones inhalo uno exhalo inhalo 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 tres cuatro cuatro última vez inhalo inhalo suelto mis brazos regreso la cadera suelto las piernas alargo ahí tengo que caer mis piernas a los lados suelto mis brazos igual al lado del cuerpo y me quedo cinco respiraciones en shavasana postura del cuerpo muerto el objetivo de esta postura es rendir rendirme el piso soltar el control total de mi cuerpo no hago nada inhalo dos tres cuatro cinco de ahí voy a doblar las rodillas y voy a llevar las rodillas al pecho me ayudo de los brazos y cruzo mis brazos por enfrente llevo tomo mis codos con las manos y empujo mis rodillas lo más que pueda hacia el pecho eso nos ayuda a a desintoxicar y a limpiar nuestro sistema digestivo algo importante a buscar es que desde mi coxis hasta mis vértebras cervicales se quiera poner en el piso eventualmente si si hacemos esta práctica con regularidad tenemos una espina dorsal sana deberíamos poder tener toda la espina en el piso todas las vértebras en el piso me quedo ahí al mismo tiempo que busco mis vértebras en el piso de coxis a cuello también empujo mis rodillas y inhalo y exhalo ya vamos como a la tercera inhalo inhalo cuarta vez exhalo última vez inhalo y exhalo y exhalo ahí abro los brazos y llevo mis rodillas al lado izquierdo mientras volteo al lado derecho por empujar por ayudarme a bajar mis rodillas con la mano izquierda me quedo ahí cinco respiraciones en esta torsión espalda mis hombros los dos hombros se encuentran en el piso inhalo y exhalo uno dos tres cuatro cinco cambio de lado llevo mis piernas al centro y voy hacia el lado derecho con mis piernas y volteo mi mirada al lado izquierdo dos hombros en el piso si necesito me puedo empujar puedo hacer una peligrosa presión con mis manos sobre las rodillas para que me bajen un poco más me quedo ahí cinco respiraciones uno dos tres tres cuatro tres 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 cinco tres 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 regreso mis piernas al centro una vez más una vez más cruzo mis manos por el frente puedo tomar de hecho rodilla izquierda y rodilla derecha con mis manos me balanceo me adelanto hacia atrás hasta que pueda sentarme una vez que llegue a sentarme nuevamente paso por cuatro puntos y me voy a hincar otra vez a la postura del héroe con la que empezamos y vamos a hacer una pequeña variación sencilla de la postura del camello simplemente va a consistir ponemos nuestras manos atrás de nuestros pies y hacemos un pequeño arco hacia atrás no abro nada más el arco de mi espalda procuro que si hago el arco pero trato de cerrar las costillas para no lastimar mi espalda no importa que se vea el mega arco realmente solo necesitamos sentirlo y me quedo ahí cinco respiraciones enalo dos tres cuatro un poco un poco un poco un poco un poco un poco y se hago vertebra por vertebra me voy a sentar en medio de mi tapete o en medio del lugar que haya decidido para hacer esta pequeña secuencia cruzo mis piernas adelante en una posición sencilla que les sea cómoda llevo mis manos a los los dos de las manos a las rodillas cierro mis ojos nuevamente activo los tres bandas y me voy a quedar ahí inhalando y exhalando haciendo conciencia del momento que estamos viviendo haciendo conciencia de mi cuerpo y vamos a hacer conciencia de nuestros sentidos sé que tengo los ojos cerrados pero que puedo ver que puedo visualizar que haya dentro de mi hay colores diferentes veo totalmente negro que veo ahora llevo mis sentidos enfoco enfoco más bien mi conciencia en el olfato que estoy que huelo que respiro alguien se acaba de salir de bañar y huele jabón o alguien está preparando la cena y huele como a no sé una quesadilla ensalada qué huele qué olores puedo percibir olores diferentes que no siempre están en mi casa en mi rutina de las nueve de la noche vamos a llevar nuestro enfoque al oído y vamos a poner atención a todos los sonidos que hay alrededor hay sonidos muy evidentes pero si ponemos todo nuestro foco hay sonidos que nunca escuchamos traigámoslo a nuestros sentidos y disfrutemos por último qué puedo sentir en mi cuerpo cómo se sienten mis muñecas con las rodillas cómo siento mi ropa en los pliegues de las rodillas por ejemplo si hay alguna ventana abierta o si hay alguna brisa que está tocando nuestro cuerpo por último visualizo nuevamente cómo se siente mi cuerpo y cómo me siento de ánimo cómo han sido estos días que nuestra rutina ha cambiado y reconocer todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos logrado y no tener miedo y no sentirnos mal si a veces a veces no estamos cómodos o contentos o incluso nos enojamos no pasa nada es totalmente normal lo estamos haciendo muy bien y lo vamos a hacer mejor y cuando menos nos demos cuenta vamos a estar fuera de esto y vamos a poder regresar a hacer todo lo que más nos gusta y además lo vamos a valorar muchísimo por último quiero que tomen una respiración una inhalación profunda y quiero que sin dejar de respirar estén visualícense felices y en paz visualicen a sus amigos a sus seres queridos a su familia felices visualícenlos en paz visualicemos también al resto del mundo a la humanidad y al planeta tierra siendo feliz estando en paz y estando libres de todo sufrimiento inhalo una última vez profundamente de exhalar abro mis ojos me doy las gracias por haberme dado esta oportunidad de este break de 5 o 10 minutos en el rush del día del baño del home office slash homeschooling etcétera y muchas gracias les doy yo a ustedes también gracias gracias Adi gracias chicos muchas gracias a ti Betty por regalarnos estos minutos que ya la verdad ni sé cuántos fueron pero disfrutamos yo tampoco espero que ahí en casita también hayan aprovechado y se hayan relajado con nosotras este esta es una pequeña parte de lo que vamos a hacer mañana ay Dios mío hay mucha luz y me veo como ay este de lo que vamos a hacer mañana mañana vamos a tener una clase de media hora en teoría ya no sé este cuánto va a durar ok de media hora vamos a empezar a las nueve y media en punto porque como ya lo escucharon tiene una junta a las diez este y de ahí nos vamos a enlazar a una plática en la que vamos a hablar de los aceites esenciales y las emociones todo esto este para llevarlo de la mano ¿no? en este en sintonía que vaya junto aprender a a relajarnos nosotras mismas aprender a encontrar como este balance en nuestra vida que nada de lo que esté pasando en el exterior nos afecte que nada pueda golpearnos que logremos sentarnos estos cinco diez minutos ponernos nuestros aceites poner nuestra música de meditación y lograr en estas posturas que nos está enseñando Betty a relajarnos y relajar nuestro cuerpo este Betty mil gracias gracias pues vaya creo que de los aceites que vamos a hablar no sé si usaste tú alguno el día de hoy para para la gente adaptive adaptive y se lo recuerdo muchísimo ese nada más se encuentra en Estados Unidos pero en el equipo lo podemos lo podemos conseguir es muy bueno y justo como el nombre lo dice para adaptarnos ¿no? yo usé el balance bueno lo tengo allá y lo tengo en mi rolón justo para ponerme ahorita en los pies este igual bueno lo lo pongo en mis manos me masajeo los pies me masajeo la nuca este en mi difusor y después de este estos ricos minutos hoy creo que voy a descansar muchísimo pues nos vemos mañana sí 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 gracias por todo este mira te ponen la amé súper bien Betty ay gracias muchas gracias ay Ivane me dice no bueno hay personas que hay que borrar como viewer ¿no? este después te cancelo cariño no supe la clase me hubiera encantado hacerla Clau no te preocupes mañana vamos a tener clase de media hora este ah vaya lo que tienen que hacer es mandarnos un mensaje directo o ya sea a arroba Betty Araiza o arroba haz.tips o a mami.esencial que es la que nos va a hablar de los aceites esenciales con su nombre completo con su correo electrónico y con su celular para que las registremos este les mandamos el link de la clase esa no va a ser por live va a ser por una aplicación que se llama Zoom ¿no? entonces ustedes nos mandan los datos nosotros les mandamos la invitación no va a tener ningún costo es para que todas hagamos fuerza con esta relajación y tengamos mejores días en esta cuarentena ¿va? entonces haz.tips es el mío Betty Araiza le puedes mandar mensaje directo con sus datos igual y a mami.esencial que es Rebe la que nos va a hablar de los aceites esenciales para que estén en sintonía y se unan al equipo tenemos un equipo bien padre que les va a encantar ¿va? nos mandamos muchos besos y gracias a todos los que nos acompañaron los esperamos mañana en la clase completa bye buenas noches gracias gracias Betty te quiero chao